¿Puedo conversar con alguna pareja? Marico, ¿pero tú me estás pidiendo participar o estás acabando? No entendí. ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron eso, no? ¡Aquí! 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 Bueno, ya, Rey, vamos pa' esa, vamos pa' esa. ¿Cómo estás, hermanazo? Todo bien. Todo bien, papá. Suelta el micrófono. El chamo lo tiene ahí tranquilo, Rey. No te emociones. Estás goloso. Viste que estás goloso. ¿Cómo te llamas, papá? Richard. Richard. Gracias por venir, Richard. ¿De dónde eres? De Caracas. ¿De qué parte, Rey? De La Paz. De La Paz. ¿Dónde lo último que hay es Paz? Ya va. Lo importante que... Es valenciano. ¿Cómo? Ya va. Es valenciano. Es valenciano. Es valenciano. Qué bueno que era tímida la chama, ¿no? Ya va. No, no, no. Qué bueno que la chama era penosa. La chama de repente que sí. Mira, escucha, el mamá huevo. Escucha. Ya va. O sea, lo que pasa es que ella se molesta porque yo nací en Etachira, pero me crié en Caracas. Entonces yo siempre digo que me crié, que soy de Caracas, pues, o sea. Ajá, Richard. Pero la parte en la que mamá huevo, ¿dónde está? Era... Ella se molesta. Ella fue en San Cristóbal o en Caracas, ¿no entendí? No. Lo que pasa es que cuando me tomo tres, tú sabes. Me encanta que Richard se está hundiendo en su propio juego. Fue el que quería empezar la vaina y ya terminaste gay, con el culo mamado, sometido. Como que un gocho que quiere ser lacra y termina siendo valenciano, marico. Fue todo un arco en menos de 30 segundos con Richard. Mira, Richard, ¿cuánto tiempo tienes en Chile? Casi seis años. Casi seis años, coño, rey. Tienes un rato, weón. Sí. ¿Y dónde vives acá, Richard? En Santiago Centro. Claro, obvio. ¿Dónde está mi gente de Santiago Centro? Ay, perdónenme. ¿Dónde está mi gente de Provi, de Providencia? Epa. Chama, te van a robar, marica. Caíste, caíste. No te diste cuenta cómo era. Mi gente de Ñuñoa, ¿dónde está mi gente de Ñuñoa? Ok, vamos subiendo, me gusta. ¿Dónde está mi gente de Las Condes? ¿Dónde está mi gente de Las Condes? Ahora la roban a ella, te salvaste. Te salvaste. Te salvaste, te salvaste. Mira, Richard, ¿a qué te dedicas, rey? Soy barbero. Eres barbero. Ok, entonces le cortas el pelo principalmente a hombres. Sí. Sí, sí, sí. Ya veo por dónde viene todo. Bueno. Sí, somos cabezas. ¿Cuál es el problema? ¿Saben qué? Cuando empiezo este pedo de la interacción y habladera de paja, veo la cara de los pololos y las pololas en la sala que están diciendo, maldita sea, cago acá. Mira, Richard, ok, barbero que está ahorita de moda, rey, que está sonando por ahí por las calles, que te están pidiendo, el sayayín, la totumita, el fashion, ¿qué es lo que está sonando? No, vale, un degradado simple, el moicano, el cualquier cosa. Cualquier cosa, tú le metes a todo. Sí, sí. Sí, yo te digo, marico, quiero que me hagas el pelo de Sasha cuando se lo pintó de rojo. Sape, gato, pero sí te lo hago. Muy bien. Ok, Richard, ¿viniste con tu novia, con tu esposa, con quién viniste? Con mi esposa. Con tu esposa, ¿hace cuánto tiempo? Con mi comadre y la subjefa. Ah, pero son tres mujeres distintas, ¿no? Sí, claro, obvio. Porque si no, rarísimo. Mi mujer, mi comadre y mi jefa, mierda. Pero, ¿de dónde son? De varinas, porque es la única manera. ¡Wow, Richard! No estamos llevando esta locura, Richard. Ok, Richard, Richard, ¿puedo hablar con tu señora esposa? Sí, adelante. Ok, no necesitas tu autorización, porque es el siglo XXI. Si es que quiere hablar, no, ¿por qué? No, marico, ya dijo en dos segundos que mamás hueve y agarrás cabeza. Estás hablando. ¿Cómo estás tú, querida? ¿Cuál es tu nombre? Oribel. 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 ¿Oli? Ori. Ori, Oribel. Ori, Ben. ¿Ah, sí? Nombres venezolanos. O sin la N al final. No, con la L. Con la Ori, Ben. Con la L. Mira, ya va. Primero, cálmate. Segundo, no es mi culpa, es culpa de tu mamá y tu papá, que te pusieron una locura de nombre. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo por escuchar, ¿ok? ¡Wow! Oribel. Oribel, con L. Ajá. Que suena como emprendimiento de productos de limpieza, Oribel. Tenemos coletos, cloro, desinfectante. Oribel, la mejor calidad. Oribel, ¿de dónde eres, querida? De San Cristóbal. Ay. ¿Dónde están los gochos y gochas? ¡Ahhh! ¡Wow! Y vi varios gochos con pololos y pololas. Son chilenos con ese culo mamá ahorita, porque eso es lo que hacen los chilenos. Eso es lo que hacen los gochos. Dígalo ahí, Oribel. Lo que es bueno, no jodas. ¡No jodas! Ustedes ahí donde ven a Richard, tiene ese culo chupadito. Tiene ese culo como una ciruela pasa. No le gusta, no le gusta. Ah, pero le has pedido. ¡Obvio! 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 Que bueno, es que ni he empezado lo que iba a hacer. Pero tan bueno, que coño, que quiero dejarlo hablar un rato. ¡Coño, Manuel! ¡Wow! ¡Manuel, dime, papi! Hay que probar cosas nuevas, chamo. Como un huevito. Por eso es que es valenciano. Es valenciano, valenciano. Mira, Oribel. Oribel, ¿podrías contarme cómo se conocieron tú y Richard? No. ¿Pero por qué? ¿Es muy feo? ¿Es muy oscuro? No, todavía tú eres bajo los efectos del alcohol. ¿Ya va? ¿Cómo? Ah, este carajo te emborrachó y te llevó a su casa. Es un crimen. Algo así. Ok. No tenía la intención de revelar un crimen en mi show. Yo quería que dijera, no, nos conocimos en la universidad y nos enamoramos. No, este carajo me echó Propofol y me llevó a su casa desmayada. Wow, Richard, qué locura. Mire, ¿a qué te dedicas tú, Oribel? Richard es barbero, ¿y tú? Yo soy vendedora. ¿Vendedora de qué, mami? De ropa para caballero. ¿De ropa para qué tipo de ropita? ¿Qué tienes ahí? Para caballero cuico. ¿Para caballero cuico? Sí. Ah, ok. ¿Y dónde estás, dónde estás? En el Alto de las Condes. ¿En las Condes? Sí, Tantoche. ¿Dónde, en el centro comercial? Sí, Tantoche. ¿Cuál es la tienda, cuál es la tienda? No, no puedo decir. No me puedes decir, pero tienes descuento empleado, la Clara. No. ¿No tienes descuento empleado? Mira que ya sé que vivías por el Teatro Acupolicano, ¿viste, mamá hueva? Me hagas ya a búscate. Mira que voy, me meto en el jumbo y te espero. La jefa me dijo que sí tengo descuento. Ah, ¿está la jefa? Sí. Ay, qué pena. No sabía esto. Wow. Y no puedes hacerle publicidad. Hay como 180 venezolanos acá, posibles compradores. Menos los de Estación Central. Todos podrían comprar en la tienda. En Peruch, en Peruch. ¿Cómo? Peruch. ¿Peruch? Sí. Ah, lacra, lacra. Coño, aprovechemos ese descuento empleado, mano. Mira que la jefa dijo, si van a Ori... ¿Cómo es la mierda? No, Oribel, ya sé, el nombre de la tienda. Peruch, Peruch. Si van a Peruch y dicen, yo estoy en el show de Manuel Ángel, le di descuento empleado. Ustedes escucharon, ¿no? Mira, te puedo preguntar, ¿tú edad, Richard? ¿Qué edad tienes, Rey? 28. ¿28? ¿Y tú, Oribel? 26. Me regaló, jodios. Qué jovencito, vale. ¿Cómo es la vaina? No, tiene 27. Cumpleaños ayer. Todavía está relojada. ¡Feliz cumpleaños, Oribel! ¡Feliz cumpleaños, Oribel! ¿Qué te regaló, Richard? ¿Qué te regaló, Richard? La avenida para acá. No jodas, qué miserable, vale. No es tu madre, vale. No es tu madre, Richard. Manuel, tú sabes qué es arrecho, weón. Tú sabes qué es arrecho, complace a esta mujer. Ya, Richard, eso es para terapia. Eso es para terapia, Richard, ya. Ya va, escucha. ¡Quítaselo, Matías! ¡Quítaselo! Otra pareja con la que va a conversar rápidamente. Mira, ya salieron los mamadores de culo. Ya se me desataron. Va a ver qué podemos hacer. Vente por acá, Matías. Acá, por acá me cayeron bien. Por acá me cayeron bien. Aparte, le vi la cara al chamo. Ese no coge después de cenar. Los vi, los vi, ¿verdad? Claro, pero te entiendo, Rey. Te entiendo. Epa, pero no han pedido comida. Ya comimos. Ah, ¿ya comieron? Ah, no, vas a coger. Ok, perdón. Querían darle un poco de energía y que no, Rey, olvídate. Hoy no, mañana sí. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú, Querida? Gracias por venir. Celibet. ¿Cómo? Celibet. ¿Pero ese es tu nombre o un servicio de remesas para mandar plata a Venezuela? Las dos. Mándame por Celibet. 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 Sí. Con T al final. TH. TH al final. Oh, my God. What an international name. With the T and the H. Amazing. Mira, ¿y de dónde viene ese nombre, Celibet? Eh, Cecilia y Elizabeth. Cecilia. Celibet, ¿a qué te dedicas? Eh, soy vendedora. ¿Vendedora de qué? De Movistar. Contraten conmigo servicios. Ey, 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 ey. Movistar no sé lo que se la pasan llamando, pa' joder. No, ese es claro. Ese es claro. Muy bien. ¿Y qué te encargas ahí? O sea, ¿qué haces? ¿Vendedora de qué? ¿De planes? Eh, sí. Hogar. Pero tipo por teléfono. No, no, en edificio. En edificio. Sí, terreno. Pero, pero... O sea, me paró en el edificio y entregó folletos a los que van llegando. ¿A cualquier edificio? Sí. Ah, mira, la ha creado. ¿Y qué tal? ¿Ganas por comisión? Obvio. Y suelto fijo. ¡Oño! ¿Por qué vos crees que estoy aquí? Muy bien, muy bien, Celibet. ¿Y dónde vive Celibet? En Santiago Centro. ¿En qué parte? Cerca de la PDI. Bello. El jumbo de esa parte, mi favorito. Claro que sí. Fuimos vecinos un tiempo. ¿Fuimos vecinos un tiempo? Claro. ¿Por qué te quedabas allí? Yo lo sé. Ok, vamos con este lado. Nadie quería acá. Coño, yo voy a creerte, Celibet. Porque, sí, fue durante la pandemia. Yo estaba muy drogado para recordar dónde estaba viviendo. Podría ser en cualquier sitio. Tú me dices, Mami, que no era en Chile, era en Paraguay. Y yo te digo, ah, con razón. Estaba... Mira, Celibet, perfecto. ¿Y viniste con tu novio, tu esposo? ¿Tú qué? Con mi esposo. Con tu señor esposo. Con mi señor esposo. ¿Hace cuánto tiempo? De casados, siete. Juntos, trece. Año, vale. Me encanta. ¿Cómo te llamas tú, Rey? ¿Cómo te llamas tú? Luis. Luis, gracias por venir. Luis, ¿de dónde eres tú? Maracaibo. ¡Papi B! ¡Papi B! ¡Vergación! ¡Papi, viniste! ¡Papi, viniste! ¿Dónde están los maracuchos, papi? ¿Qué tal mi acento? Mejorando, ¿no? Yo sé que no, marico. Yo sé que no. ¿De qué parte de Maracaibo son? De San Francisco y él es de... ¡Pum! ¿Quién más es de San Francisco? ¡Mérgica, como seis! Hay una discusión. Perdón. Tienen una discusión. Ah, dicen que San Francisco no es, es verdad. Y San Francisco, es San Francisco. Hay una discusión. ¿De dónde es el puente? Mira, la guerra civil la dejan para después, ¿ok? Se nos peo mío. ¿Qué te dicas tú, Luis? Soy el supervisor de ella. ¿Y exactamente qué haces ahí en Movistar, aparte de meter el huevo en la nómina? El supervisor. ¿Cómo? Soy el supervisor. ¿Eres el supervisor de qué, marico? Habla más claro. Yo también soy supervisor de mis pajas. El supervisor de los ejecutivos. ¿Cómo? El supervisor de los ejecutivos. ¿Y tú ganas comisión por todas las comisiones de todo? Por chupero. Coño, ratica. Te veo, te veo metido en ese jumbo agarrando lo más caro. Ya tú no vas para líder. No, claro. Claro, rey. Mira, muy bien. ¿Y están viviendo entonces allá por Estación Central, el alberga? No, 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 no. Ay, perdón. No, no, no. Perdóname por ofenderlos, maracuchos. Perdónenme, por favor. ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre ofenderlos? Miren, ok. ¿Y están viendo algo ahorita que siguen? Fue una risa de hombre. Uno. Dos. Alguien se está cogiendo celibet. Cuando lo es, cena. Otra pareja, pues, ¿están cagados? ¿Qué es lo que es? Coño, te tenía... ¡Lesbianas! ¡Lesbianas! Eso es lo que tenías que decir, marica. O sea, empezaba por ahí, weón. Pero es para quien nos prestará atención, no es así. Ah, no. ¿No son lesbianas? No. Marica, tenía un arsenal de chistes de lesbianas que no tienes una maldita idea. Pero dale, dale. ¿Dónde está mi lesbiana? Abando. Ni una lesbiana, no puede ser. La chama, bueno, lesbiana no, pero sí vamos cuca de vez en cuando. Marica, tenía el librito de chistes de lesbianas, weón. ¿Cómo te llamas tú? Ok, tú estás con este chamo y tú estás con aquel chamo. Ok, vamos con las dos, pues, para ver qué es lo que es. ¿Cómo te llamas tú, querida? Rosmari. Ok, seguro que no vi en lesbianas, de verdad. Rosmari. Sí. Ah, pero normalazo. Más o menos. Normalazo, Rosmari. ¿Rosmari qué, Rosmari qué? Gabriela. Rosmari, Gabriela, está bien. Rosmari, ¿de dónde eres, Rosmari? Ah, no, bueno. De Yaracuy. De Yaracuy. Perfecto. ¿Dónde está mi gente de Yaracuy? Aquí, nada más. Mira, Rosmari, ¿a qué te dedicas? Trabajo en Kia. ¿Cómo? O sea, son las dos sucursales juntas, Subaru y Kia. Subaru y Kia, perfecto. Rosmari, ¿y viniste con tu novio? ¿Con quién? Con tu novia. Mira, lesbiana Yaracuyera. El chamo de gorra roja que está allá. Con mi pareja, con mi pareja. Con tu pareja, con tu pareja. ¿Qué es tu novio? Me estoy esperando a los niños. Manito, devuélvete para Yaracuy. ¿Cómo te llamas tú, Rey? Jesús. Jesús, nombre bíblico, así me gusta. ¿De dónde eres tú? ¿De Yaracuy también? Perfecto. ¿Y qué te dedicas, Jesús? Trabajo en Kia también. Trabajo en Kia. Coño, todo el mundo metiendo el huevo en la nómina, ¿no? En este show. Impresionante. Tengo otra sucursal. Claro, claro. Mira, Rey, ¿y hace cuánto tienes una cosa con mi amiga Rosmari? Cinco años. Cinco años. Cinco años de novio. Sí. Y viven juntos acá, allá en... Tres años juntos aquí. ¿Cómo? ¿Llegaron juntos acá? No, tres años juntos aquí. ¿Se conocieron acá? No. ¿Se conocieron en Yaracuy? Sí. Por favor, me encantaría saber cómo se conocieron. ¿Cómo se conocieron, Rosmari? En un robo. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. ¿Cómo así, Vale? Marico, vivimos en Venezuela. Estábamos en Venezuela. Ajá, y ahí nació el amor. Mira, esa fue la primera salida. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, fue la primera salida. Ajá, estaban saliendo por primera vez. Ya hablábamos y era la primera vez que salíamos. Resulta que cada quien se iba para su casa y cuando íbamos en camino, íbamos llegando a la casa del señorito. Una moto, bella, preciosa, bajó en la oscuridad de nuestras calles. Y todos quietos. Marico, horrible. Me tuve que quedar esa noche en su casa. ¡Ay, Dios mío! La cogía después de un trauma, la mejor. Lo peor. Lo peor del caso fue que no pasó. Coño, yo me hice la película y yo te he dicho, cogieron a mi hijo. Capaz hicieron role playing como si lo estuviesen robando. Te estás cogiendo y te dicen, no me mira la cara, 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 no me mira la cara. No me mira la cara, no me mira la cara. Mira, voy con la otra pareja rapidito, Matías, por favor. Ya tenemos por ahí a mi pana Rosemary, a mi pana Jesús, tengo mi pana Richard, tengo a... ¿Oribel se fue? Se fue. ¡Ah, está meando! ¿Eso se escucha en el baño? ¡Oribel, te estamos escuchando al chorro! ¡Anda pal médico, Oribel! ¡Hola, Chama! Por supuesto tenemos a Celi Beth. Y tenemos a Luis. Perfecto, ok, vamos con esta, los panitas de la esquina también. ¿Qué más, Chama, todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llamas tú? Lismaire. Esa era la reacción que esperaba. Lismaire. ¿Y es la unión de qué, Lismaire? Aparte del mal gusto de tus papás. Bueno, de mi mamá que se llama Yesmari. Mari. Que a su vez es otra cosa. No sé, no sé, es una unión loca, no sé dónde la sacaron. Y Liz por Luis, no sé, pregúntame. Y bueno, Maire por Yesmari, que en realidad se llamaba... Marica, ¿qué es esto? ¡Una maldición santera! ¿Tú estás diciendo una maldición santera ya? No, y espérate cuando escuches el segundo. Yesmari, ¿no? Mi mamá Yesmari. Ah, ¿y tú cómo es que la verga? Lismaire. ¿Lismaire qué? Jexabet. Con ye. Con ye de yate. Termina en T y H. Termina en T y H. Con estilo. ¿Des como celibet? Son de la misma familia, uh-la-la. Vaya, vaya. ¿Y viniste con tu novio? Con mi, sí, con mi novio. Con tu novia, ¿hace cuánto tiempo son novios? Nueve años. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Se están dando cuenta que estas carajas de yaracuyzo lo vinieron a sacarle en cara a los novios? ¿Ustedes se están dando cuenta lo que pasó, no, muchachos? Coño, vale. ¿Cómo te llamas tú, hermanazo? A ese está mejor. Osdaniel. Verga. ¿Cómo es que te llamas, hermano, perdón? Osdaniel. Osdaniel. Con Reinaldo al revés. ¿No lo haces más fácil? ¿Es Reinaldo al revés? Déjame escribirlo, ya va. Reinaldo. El que me dejó el culo cagando, ¿no? No era así. O, ya va, ya va, que es peludo. Verga, ya va, Reinaldo. O, ya va, ya va, que es marico, es peludo, ya va. Lo voy a volver a escribir, pero al revés, perdón. Ok. Entonces, O, D, L, A. Sí, para esto pagaron. O, D, L, A, N, I, E, R. Odlanier. Ok. La que te parió. Marico, Odlanier y Lismayre Yetsibe. Yo quiero ver esos nombres en un root chileno. Yo quiero esos nombres en un root chileno. La PDI que sí. No. No. No, gracias. No. ¿Qué te dedicas tú, Odlanier? Carnicero. Oño, rey, picando carnita, picando carnita. Sí, claro. ¿Cómo son? ¿Qué corte es el tuyo? ¿Qué corte es el tuyo? ¿Qué es lo que estás ahí? Que tú digas, esto me sale bien. Este corte, mira, me eche... ¡Pum! Nada, que yo soy el jefe, yo no pico nada. Ay. Discúlpeme, señor carne. Por favor, ¿cómo se me ocurre ofenderlo? Miren, ¿será que ustedes son ese tipo de parejas que de casualidad les gusta... ¿Pasó, hermanito? Que de casualidad les gusta despertar al otro haciéndole sexo oral. Esto es lo que yo más deseo. Marico, con esa bosca capaz le pegas una vaina, mosca. ¡Guau! ¡Guau! ¿Pero te gusta Otlanier? Ah, guará, le pido a Dios todos los días. Me encomiendo, me encomiendo. Oye, Liz Mayra, fuérzate un poquito, mami. ¿Y tú vacilas eso, Liz Mayra? ¿Qué? ¿Que te despierten haciéndote eso? ¿O hacerlo tú, despertarlo a tu pareja? Si me despiertan ya es otra cosa, pero si yo me estoy despertando y... Tanteo. ¿Y esa cosa está durísima? Bueno, puede ser. Pero casi nunca está dura. Pero, perdón, ¿puedes repetir la última parte? Casi nunca amanece dura. ¡Guau! Esto fue peor que lo de Richard. Richard coge tipos, pero con lo que he parado. ¡Oja! No, voy a decir como... ¡Ey! Ya va, ya va, ya va. Me encantaría si es pareja mixta. Venezuela, Chile. ¿Dónde están los pololos? ¿Dónde están las pololas? ¿Se me van a cagar? Vente por acá, vente por acá, vente por acá. Vamos a ver qué onda. Se me activaron. Se me activaron. Claro, la chilena es ella. La chilena es ella. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Candela. No, mentira, mentira, mentira. ¿Cómo te llamas tú, querida? Gracias por venir. Me llamo Joana. Gracias por venir. Joana, ¿de dónde eres? De San Cristóbal. Ese pololo con el culo mamado. Joana de San Cristóbal. Gracias por venir, Joana. ¿Qué te dedicas? Soy vendedora. ¿De qué, Joana? ¿Todos aquí venden? Trabajo en una tienda que vende insumos para estampar. Tipo, yo mamé un culo. Tú te lo puedes poner en una franela y se la pones a tu novio y atrás le pones culo mamado. Flecha así. ¿Tú podrías hacer eso? Sí. Perfecto. Gracias por venir, Joana. ¿Viniste con entonces tú pololo? Mi esposo. ¡Uño! ¡Escúchala, Liz Maire! ¡Escúchala, Rosmaria! ¡Así se siente! Tiene que mamar culo. Bueno, gracias por venir. Yo me voy. Coño, Liz Maire, te la pusieron clarita. ¡Cálmense! ¡Cálmense! Joana, Joana, gracias por venir, Joana. Caballero, gracias por venir. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Maximiliano. Maximiliano. Muchas gracias por venir, Maximiliano. ¿De dónde eres? De Santiago. De Santiago. ¿Y a qué te dedicas, hermano? Soy dueño de un local de Bordao. Marico, este show está a punto de ser una fiesta de la compañía, en la que todos se están cogiendo entre todos, ¿ok? Vas a estar en meterle el huevo en la nómina, Chile. ¡Guau! Maximiliano y Joana. ¿Cuánto tiempo juntos? Cinco años. Cinco añitos juntos. ¿De casados o en general? En general. ¿Y de casados? Un año. Un año, un año. Un año. Maximiliano, ¿para ti qué sería lo mejor de tener una pareja venezolana, Maximiliano? ¿Lo bueno? Sí, lo mejor. Lo mejor de tener una pareja venezolana. La arepa, sí. ¿Y qué sería lo peor, Maximiliano, de tener una pareja venezolana? No, nada, no, todo bien. Nada, nada. Perfecto, todo lindo. Recordó que está rodeado. Joana, ¿para ti qué sería lo mejor de tener un esposo chileno? Trabajo. Ah, pues. Trabajo. Aparte de cobrar en limpio, en blanco. No, se portan bien, son muy cariñosos. ¿Qué papeles? Si no te los dan para que te case. Yo lo intenté. Si los dan, no los dan. No los dan. Miren, están mamando huevos chilenos es gratis. Déjense esa vaina. No funciona así. Lean bien. ¿Qué sería lo mejor, Joana? Son muy atentos. ¿Cómo así? Se porta bien. Se porta bien. Pero sigue. Expande esta idea, Joana. Hace caso. ¿Hace qué? ¿Hace qué? Hace caso. Hace caso. Ay, lo mejor de Maximiliano es que es agua buñado. Eso me encanta. Es lo mejor. ¿Qué es eso? Joana. Epa, chamichami, que loque. Tú, tú, tú. ¿Y que estás ahí metido en YouTube haciendo qué? ¿Perdiendo el tiempo? No, no, no. Viendo este contenido de calidad y por eso estoy infinitamente agradecido contigo, chamite, chamite, chamite juguetones. Estaría más agradecido si te suscribes al canal de YouTube para que te lleguen siempre las notificaciones de lo que estoy haciendo. Y si te metes en mi página, manuelangelredondo.com, para que sepas en dónde me estoy presentando. Estas las entradas de mi show siempre. Pero principal, ahorita, coño, suscríbete al canal de YouTube. No seas lacra.